Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la MLB vamos a hablar de los Yankees, vamos a hablar de los Cubs, de los Rangers, de los Cardenales de San Luis, de los Marlins, de los Marojas de Boston y de equipo a los Reyes de Tampa Bay que van a subir un mexicano que está rompiendo la AAA y pues bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno vamos a arrancar justamente hablando de los Yankees de Nueva York vamos a hablar de su primera base Anthony Rizzo que desafortunadamente para el equipo de los Yankees no han podido contar con Anthony Rizzo desde el 1 de agosto ya que pues fue enviado a la lista de lesionados por una contusión o conmoción cerebral a raíz de un golpe que sufrió pues previamente pues salieron nuevas actualizaciones sobre el caso de Anthony Rizzo y de acuerdo con el reporte del periodista Meredith Makarkovic el pelotero se ha sometido a más exámenes y pruebas en Nueva York y sienten que está mejorando, sienten que está progresando ya realizó algunos ejercicios en el outfield y también en la caminadora inclinada y pues bueno Anthony Rizzo para los que no sepan como se lesionó pues tuvo una colisión con Fernando Tatis Jr. en el juego que tuvieron contra San Diego Padres el 28 de mayo esto ocasionó que Anthony Rizzo presentara una nubosidad y también habría influido en las complicaciones defensivas que atravesó Anthony Rizzo en esta campaña pues sus números no son tan buenos como en la campaña anterior batea para 244, 12 honrones y 41 impulsadas Anthony Rizzo ha sido parte por la cual la ofensión a los Yankees no ha funcionado y pues bueno no ha sido ese pelotero de élite que fue la campaña anterior también tenemos nuevas noticias de los Cubs de Chicago una noticia muy buena de su mejor lanzador Marcus Stroman porque esto con información del manager David Rose ha mencionado que este equipo de los Cubs está muy cerca de recuperar a Marcus Stroman y de hecho ya dijo cuando estaría haciendo su apertura Marcus Stroman lanzó 50 picheos en una sesión de bullpen en Toronto el día viernes y dice el manager David Rose que en dado caso de que sigan bien las cosas podría estar de regreso para abrir el juego el día 16 de agosto en el Wirtle Field contra el equipo de los Chicago White Sox Marcus Stroman lleva fuera de acción desde el primero de agosto debido a una inflamación en la cadera derecha dice Rose que todo pinta bien que parece que estará listo el día miércoles también el propio Marcus Stroman dice que está muy optimista que luego pues pasan estas cosas pero dice que está optimista y que ya quiere volver a lanzar bueno pues también hablemos de los Rangers han firmado un pelotero veterano han informado MLB Trail Rumors que equipo de los Rangers firman al veterano Josh Harrison en un acuerdo de ligas menores inmediatamente Josh Harrison pues va a estar en la AAA un pelotero que juega la primera base que juega la segunda base y también juega la tercera base lleva ya 13 campañas en MLB fue designado para asignación por los Phillies de Filadelfia después de pues no batear nada 204 en 114 turnos al plato y este equipo de los Rangers lo firman campaña anterior Harrison le fue muy bien con los atléticos de Oakland y equipo de los Chicago White Sox terminó bateando para 270 es por eso que lo firmaron los Phillies desafortunadamente pues no le fue nada bien lo dejaba en asignación y ahora lo firman equipo de los Rangers porque hay que recordar que también perdieron a Josh Young que se sometió a una cirugía y tienen a su joven Ezequiel Durán y obviamente pues necesitan un tipo de experiencia bueno pues ya también como les decía hace algunas semanas equipo de los Cardenales de San Luis no van a ser un equipo que se van a aventar la reconstrucción había mencionado justamente en el 3D Line el gerente general John Moseleac que equipo de los Cardenales se iban a vender debido a varios peloteros que iban a ser agentes libres que obviamente querían pues reforzarse un poco más con peloteros jóvenes pero de todas maneras esto no significaba que iban a aventarse la reconstrucción porque muchos decían los Cardenales se van a aventar la reconstrucción pues según el propio gerente no van a hacer eso van a obviamente a intentar luchar en el 2024 van a intentar ganar la C mundial van a intentar ganar la división y es por eso que después de que perdieron a Jeff Flaggert a Jordan Montgomery y parece que Adam Wainwright se va a retirar terminando la campaña ha mencionado el mismo Moseleac que en agencia libre estarían buscando 3 lanzadores abridores la verdad es que este equipo de los Cardenales intentaron conseguir lanzadores abridores jóvenes de los Yankees de los Mainos de Seattle al final no pudieron conseguir a esos lanzadores jóvenes tienen en la rotación actualmente a Miles Mikolas que parece que será el abridor número 1 tienen también a Steven Metz y por supuesto que a Matthew Liberator y Dakota Hudson de todas maneras no luce como la mejor rotación también tienen a Zach Thompson tienen a Connor Thomas obviamente va a haber peloteros muy buenos como Shohei Otani Blake Snell Yoshinu Yamamoto Aaron Nola Julio Rías Lucas Golito y podría estar Eduardo Rodríguez y también Seth Lugo si salen de sus contratos uno con Detroit y el otro con San Diego y también estaría Michael Lawrenson Marcus Stroman James Ponchador Paxton y Kenta Maeda además de que pues hay abridores vía cambio de otros equipos como Dylan Seas entonces pues eso es lo que van a buscar hacer equipo de los cardenales también se espera que refuercen un poco más el bullpen tienen ahí a Giovanni Gallegos un buen lanzador también tienen a Hensley van a intentar reforzar un poco más el bullpen y podrían utilizar peloteros vía cambio como Tyler O'Neill Tommy Ednan o el propio Dylan Carlson yo creo que va a ser una agencia libre buena para los cardenales una agencia libre muy muy movida y bueno ya veremos qué es lo que terminan haciendo también equipo de los Marlins de Miami traen de regreso al catcher Jorge Alfaro un contrato de ligas menores esto lo informaron Jordan McPherson del Miami Herald Alfaro jugó con este equipo del 2019 al 2021 será asignado a la AAA de los Marlins un pelotero que pues ya sería su tercer equipo en esta campaña estuvo con Boston luego fue a los Rockies luego regresó a Boston y pues ahora se van los Marlins un pelotero que sabemos que su defensa no es la mejor es muy mala y se supone que el fuerte Alfaro es la ofensiva pero en Boston y en Rockies no bateó nada ya veremos si puede recuperar su bate en los Marlins de Miami bueno pues también tenemos noticias de los Marojas de Boston han informado que Alberto Mondesi estaría bateando en las próximas semanas y en dado caso de que siga mejorando podría estar de regreso para la postemporada no se sabe si Boston se va a meter a la postemporada tienen opciones si tienen opciones pero este equipo cuando están cerca cuando están un juego a medio juego o un juego y medio se las ingenian para perder la ventaja y se pueden a 3, 4 juegos o hasta 5 juegos dado caso de que pues se metan a los playoffs podrían tener a Alberto Mondesi en los playoffs un pelotero que yo creo que lo van a retener mínimo un año más bueno pues también hay que hablar del ex cerrador de los Marojas de Boston Jonathan Papelbon porque una vez más Jonathan Papelbon pues terminó destrozando a Shane Bloom a Papelbon no le cae bien Shane Bloom odia a Shane Bloom dice que él es el culpable de las desgracias de los Marojas de Boston y que es un pésimo gerente pues bueno mencionó Jonathan Papelbon en un podcast que se llama el podcast de Brett Boone mencionó lo siguiente de Bloom si tu gerente general Bloom dice que no eres favorito ¿cómo crees que se sienten todos los demás aquí? no ganas un campeonato o no llegas lejos en postemporada sin que la gerencia te respalde si tú si no tienes a la ofensiva principal protegiéndose unos a los otros simplemente no ganas es lo que dijo Papelbon que Bloom había dicho también que no se veían con favoritos es por eso que no compró y que meterse a los playoffs pues era algo muy difícil por eso no compró y también porque quiere cuidar su futuro por eso no compró pero pues bueno Papelbon este odia a Bloom ama a Lescora dice que a Lescora es un genio y que a Lescora ha hecho mucho con lo poco que tiene que es asombroso lo que ha hecho a Lescora este año y lo que ha hecho desde que regresó a Boston que es un tipo que a pesar de que Chainbloom no lo apoya y que no lo ayuda y todo eso dice que a Lescora es un maldito genio y que encuentra siempre la manera de competir con los marrojas de Boston y que Boston están muy pero muy este pues son este afortunados de tener un manager como a Lescora pero dice que el problema es Chainbloom porque no compra y que es un tipo pues que no no sirve y que obviamente hace muy mal las cosas pues bueno esto es lo que opina Jonathan Papelbon y ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de los Rays de Tampa Bay han colocado en la lista de lesionados a Manuel Margot ya que pues se va a someter a una cirugía del codo se espera que pueda regresar de 3 a 4 semanas en lo que regresa han subido al mexicano infielder Jonathan Aranda que era uno de los candidatos para salir en el 3-Deadline para conseguir varios peloteros y bueno Margot obviamente un pelotero sumamente bueno para los Rays pero pues también es una buena oportunidad para el mexicano Jonathan Aranda que se espera que pueda en un futuro ser parte fundamental de los Rays de Tampa Bay en los jardines ahora con la lesión de Margot equipo de Tampa se quedan con José Ciri Josh Lowe Luke Rayleigh Randy Arosa Arena y también Aaron Ramirez y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto